¿Qué tal amigos? Bienvenidos al cuarto episodio de lo que es el Road to Diamond usando los subfusiles aquí en Black Ops 3. Vamos a jugar esta vez con el subfusil que sigue, como ya saben ya terminamos con el CUDA, ya tenemos oro con el CUDA. Entonces ahorita ya vamos a empezar a desbloquear lo que es el camuflaje que pide que no ocupemos ningún tipo de accesorio. Entonces la clase que estoy ocupando es obviamente el BMP y tengo 6 ventajas, no tiene ningún accesorio, así que vamos a hacer unas partidas así. Ya saben que yo juego en partidas de extremo y baja confirmada. Vamos a empezar. Bueno amigos ya vamos a empezar aquí la partida, no tiene mucho que empezar. Puntaje de 20 el mayor. Madre, puro pinche clon. La verdad esta arma me gusta un poco, solo porque tiene la cadencia muy alta, como que no es de mi gran gusto eso, porque yo normalmente pierdo muy fácil el control de este tipo de armas, con una cadencia muy alta. Pero... Mira, 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 mira. ¿Qué les acabo de mostrar? Ay no mames, eso que me pegó con el madrazo de la bomba. Eso, chingatelo. Ay no mames. Necesito matar 25 porque ahorita estoy subiendo a dos partidas por video. 25 y 25. Vamos a ver si lo logro ahorita, menos 25 en esta partida. Como ven pues ya estaba empezada la partida, ¿no? Gracias güey, gracias. Joder la chingada. Fíjate cabrón. Yo la neta si soy muy vengativo, eh. Pero se lo voy a perdonar al güey ahorita. HCX de hostil de mi zona. ¡Huera madre! UAB hostil avistado. Sí, a huevo. No, porque traigo pinche rastreador ese. Ahí está. Puta, más sí lo alcancé a ver de reojo, pero... No me dio tiempo para voltear. UAB hostil encima. Pinche UAB. Ah. Ok, ya están muertos aquí. Ah, no mames. ¿Eso qué? Ah, su pinche madre muestra un chingo de puntos. Se acerca un Cerberus. Están todos del otro lado. Es que no mames. Está muy cabrón esa pinche arma. Les digo que pierdo el control muy rápido. Tengo que estar disparando por ráfagas. Mira, o sea, ¿qué pedo? Tengo que estar disparando por ráfagas porque así no puedo. Luego se traicionan entre ellos. Ah, acá está el pinche Cerberus ahí. Vamos a seguirle por acá. Tomás un pinche balazo le di. ¡Ah, madre! Es que ni siquiera estaba ahí el cabrón. Sí, como que todos andan escondiendo ahora. Pinches balas. ¿Cómo se escucha? UAB aliado en camino. ¡Ay, no mames! A ver, cabrón. Concentración. Vamos a ir por acá. A ver, espérense, espérense. ¿Dónde está ese güey? Están por acá. ¡Ay, no mames! ¿Cómo me ganó? A menos voy seis. Y eso nada más. Cinco han sido con el arma. ¡Ay, chinguen a su madre! ¡Ay, chinguen a su madre! Eso, no mames. ¿Qué pedo? O sea, decido salir y me chinga. La neta me está yendo del pito ahorita. Es mi compañero. O como que no vengo muy bien para jugar. Vamos a ocupar la concentración. Si no más, no la voy a ocupar y... Se va a acumular una sola. ¡Puta madre! No hubiera dejado de disparar. Le di una en la jeta nada más. ¡Sentinel ha reforzado hostil en su zona! Pero ahí hay que ponernos a pedo. Es que, como les digo, esta arma no me gusta si no tiene accesorios. Pierdo muy rápido el puto control. No lo sé controlar esta güey. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pinche torreta. ¡Ay, no mames! Está uno aquí, está uno acá. Ese güey, ese güey. ¡Ah, puta madre! Pensé que era... Ah, es que me mostró el camino. Los pasos de los tres. Pensé que nada más hacía de uno solo. Bueno, al menos lo maté. Tantos pinches disparos que solté. Paquete de ayuda en camino. Ahí está. ¡Puta madre! Supongo apenas diez. No, nueve. Hoy como nueve. ¡Oh, que su puta madre! Voy a último lugar. No mames, eso sí. Me estoy pasando de verga, ¿eh? Eran dos ahí. No mames, pinches mamadas. Es que sin pinche... Sin accesorios. Me está imputando esta arma. Está del pito esta pinche arma. Y es que estas normalmente las ocupo... Lo ocupo al menos con el pinche láser. Porque me acostumbro a... Ay, cabrón. Espantaste. Me acostumbro mucho a disparar así desde la cadera. O sea, con el pinche láser me... Me chomparo. Pero como que esta vez no... No es el caso. Pues qué putos, ¿no? ¡Ah, no mames! ¡Ay, sí la ganamos! No, no me ibas a ganar, cabrón. Bueno. Vamos a hacer la otra partida. Porque... No mames, nomás 15. Necesito matar más de a 30 ahorita en la siguiente partida. Para al menos completar ese... Ese pinche reto, ¿no? Bueno, ahí vamos con la segunda partida. Vamos a ver si al menos puedo recuperar esos... Esos 30 bajas que necesito. Lo veo un poquito cabrón, pero... Vamos a intentarlo, ¿no? Para al menos... Para al menos tener ya esa skin. No recuerdo cuál es el nombre de la skin. Pero requiere 50 bajas sin accesorios, ¿no? Así que vamos a tratar de hacerlo. No sé si... Es enemigo, es enemigo, es enemigo. No, no escuché nada. Puta madre, ¿por qué dejé de apuntar? Bueno, al menos ya saqué mi pinche... Mi UAV. Estoy andando por acá, estoy andando por acá. Mientras no me dé mi madre. Casi me chingaba, casi me chingaba. ¡Ay, atrás de mí! ¡Ay! No, no hay nadie. No hay nadie aquí. ¡Ay, cabrón! Te me atravesaste, güey. ¡Puta madre! ¡Ah, no mames! Vamos a ver si me recupero en esta partida. ¡Ah, pinche madre! ¡Sí, era! ¿Qué me mató? ¡Ah, sí, sí! Fue el Cerberus. Sí, lo viene, amigo, lo viene. Ahí está, ahí está, ahí está. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ay! Casi te mato, güey. Casi te mato, casi te mato. Me espantaste, me espantó, me espantó... ¡Me espantó tu pinche sombra! Ahí está, ahí está. ¡Muave, listo para despliegue! Yo y vi, yo y vi. Ok. Por acá no están. Están todos de ese lado. ¡Ah, no mames! ¿Cómo no lo maté? Ni pedo, ni pedo. No mames, no mames. Bueno, maté a la que me marcó. A la pinche arquero. Vamos, hay que acabar esto de una vez porque... Para jugar con accesorios, porque así no se puede. Atención, HCX de hostil avistado. Todavía sigue el puto Cerveros, ¿verdad? ¡Ah, pinche carrito! Hijo de puta. Ya venía atrás de mí. ¡Ay, ay! ¿Qué fue eso? Fue ese cabrón de seguro, ¿verdad? Atención, se aproxima un UAV hostil. ¡Ah, se cayó el güey! ¡Ah, no tenía munición ya! ¿Quién lo mató, qué lo mató, qué lo mató? ¡Ahí todavía pinches Cerveros ahí! ¡Ah, no mames! ¡Ah, es que sí me quité el ojo ciego! Digo, pues no, casi no sacan rachas. Pero de vez en cuando van a sacar rachas. ¡Ah, no lo maté! ¡Voy 12! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, su puta madre! Me pendejé yo solito queriendo brincar de esa manera. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Ah! No lo había visto, no lo había visto. Está acá la wey, ¿verdad? ¡Esta es la que me disparó! ¡No me lo robes, güey! ¡Puta madre, pinche arma! ¡Ah! ¿Dónde están, dónde están? ¡Ah, no! ¡No, pendejo! ¡Eres un güey! Me apendejé. Así no voy a terminar los... matar a los 30. No voy ni la mitad. Paquete, paquete. Por acá atrás, por acá atrás. ¡Chinga tu madre, güey! ¡Puta madre, puta madre! A los dos nos mató. El Aca casi no hacía que lo matara. ¡A huevo sí lo maté con el pinche! ¡Puntería pintera que tiene esta arma! ¿Cómo que escucho? Tranquilo, tranquilo, soy yo. ¡Ay! Tengo que matar con el arma, chinga. No con puro madrazo. Sigamos, sigamos, sigamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y tiro en la cabeza. Lo hubiera querido, no lo hubiera hecho. ¡Puta madre! ¡Veintidós, veintidós, veintidós! Ya casi acabamos, ya casi acabamos. Estoy bien, estoy bien de oportunidad. ¡Ay, ay! ¿Dónde chingada se fue? ¡No lo vi, no lo vi! A ver, a ver... Acá arriba, acá arriba. Lo mataron, lo mataron. ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. UAV, UAV, UAV. No me importa ahorita las medallas. No me importa tanto capturar las medallas. Está ahí arriba. No, no voy por él, no voy por él. ¡Ah, no mames, no lo vi! Vi esos pinches pasos. ¡Puta madre! No, no voy a terminar de hacer los 50. En dos partidas. ¡Pinche güey! Ahí está, ahí está, ahí está. Un pinche espectro. Enemigo. Por aquí, a ver, a lo mejor están unos cuantos. No. Ahí está uno. Aquí está otro. ¡Puta madre! Me faltan... No, yo creo que me faltan como cinco todavía. Sí, ya se acabó. Me faltaron como cinco. Por lo mismo. Porque los estuve matando con madrazos. Ahorita vamos a ver. Bueno, vamos a checar cuántos me faltaron. Si no, ahorita rapidito hacer una partida. Cinco. Sí, exactamente cinco. Y bueno amigos, yo creo que aquí vamos a acabar el cuarto episodio. Ya para... Para ya este... Para en el siguiente episodio. En el quinto. Sí, ¿verdad? Empezar a jugar con los cinco accesorios. Porque ahorita no puedo todavía. Porque soy nivel seis. Me parece que... Nada más tengo tres accesorios. Necesito desbloquear otros dos más. Llego ahora al menos nivel nueve con esta arma. Y bueno amigos, espero les haya gustado. Vean su like. Compartan los videos. Ya saben que eso ayuda mucho. Para los que se están suscribiendo hoy también muchas gracias. Gracias por el apoyo. Y ya casi llegamos a los 200. Los 200 suscriptores. Para mí, bueno, yo siento que sí es un logro. Un logro muy grande. Y bueno amigos, no me queda más por decirles. Y adiós.